No le doy la rueda delante Este palo no me deja ver Ni la rueda atrás ni nada Se llama cubana Voy a ir pegando ya Voy a ir pegando ya Voy a ir pegando ya Vamos a ir pegando ya Vamos a ir pegando ya Estamos esperando el KLM Que es la razón de haber venido aquí Pero estoy viendo que No va a ser así como muy fácil grabarlo Porque están esas mallas Hay un hueco ahí y quisiera meterme para que tal vez se pudiera